Bueno, si se aumenta en 4 centímetros el lado de un cuadrado, su área aumenta en 96 centímetros cuadrados. Calcula el lado del cuadrado. Entonces, yo tengo un cuadrado y otro cuadrado. Esto es x y si aumento el lado en 4, esto es x más 4. Entonces, el área de este cuadrado es el lado al cuadrado, x cuadrado. Y el área de este cuadrado es x más 4 al cuadrado. Entonces, me dice que esto mide 96 más que esto. O sea que, si yo le sumo a este 96, me tiene que dar el área de este. Me queda una ecuación de segundo grado. Primero, tengo que desarrollar este producto notable. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, que es 4, más el doble del primero por el segundo, que es 8x. Y he dicho que me quedó una ecuación de segundo grado. Mentira cochina. ¿Por qué? Si paso todo esto a la izquierda, me queda menos x cuadrado menos 16 menos 8x. x cuadrado menos x cuadrado es 0. Me queda 96 menos 16 menos 16 menos 8x igual a 0. 96 menos 16 es 80. 80 menos 8x es 0. 80 lo puedo pasar al otro miembro. Y me queda que x es menos 80 partido menos 8, que es 10. Por tanto, x mide 10 y este mide 14. Si calculo 10 al cuadrado me da 100 y 14 al cuadrado es 196. Efectivamente, el área de este es 96 unidades más grande que el área de este.